Lo ha enganchado de cara, ha enganchado el señuelo de cara Flipa Es grande pero bueno, a ver No lo quiero No, si al final No lo quiero sacar con el hilo Porque no reviente No tendré que hacerlo Let's go boys Si señor Bonito Todo me parece bonito Tengo los alicates ahora allí Vamos Todo me parece bonito Mirad la embocada Mirad la embocada